Sabemos que leer para muchos es interesante, sobre todo las lecturas de género místico. ¿Pero sabías que hay libros que pueden matarte o volverte loco? A lo largo de la historia existen libros que fueron prohibidos por la alta peligrosidad de su contenido, se cree que uno fue escrito por seres desconocidos, otros otorgan poderosos saberes y otros fueron escritos en lenguajes que aún nadie ha logrado descifrar.